Antes de comenzar con este vídeo, es necesario que aclare que respeto las creencias de cada quien. Este material es de carácter histórico y no religioso, por lo que sin importar la religión o creencia que profeses, puedes disfrutar de este vídeo con toda tranquilidad. No cabe duda que uno de los avatares más famosos a lo largo de la historia universal, es la que representa Jesús de Nazaret, pues no se puede negar que su vida marcó un antes y un después en la historia que, tras más de dos mil años de su presunta experiencia terrenal como hijo del creador de todo lo que nos rodea. Es por ello que para sus seguidores, y para los amantes de la historia universal, el rostro de este personaje ha sido tema de interés sin ninguna duda. ¿Cuál era la apariencia real de Jesucristo? ¿Era una persona delgada, rubia y de ojos azules? Algo curioso que he sido capaz de atestiguar a lo largo de mi vida, es notar que en varios hogares católicos, se venera en alguno de sus espacios en los hogares, la siguiente imagen. Sin duda, muchas personas al ver esta imagen, rendirían tributo en memoria de Jesús de Nazaret. Y no hay ningún problema. Sin embargo, esta persona en realidad aún vive, y su nombre es Robert Thomas Powell. Un actor de cine y televisión británico, quien alcanzó la fama mundial por haber interpretado a Jesús de Nazaret en una serie de televisión del año 1977. Desde entonces, se ha reforzado en el imaginario colectivo, que Jesús de Nazaret pudo haber sido una persona rubia, delgada, de piel blanca y ojos azules. Sin embargo, esta creencia viene desde mucho antes en el tiempo, y lo que te voy a contar, sin duda alguna, te dejará con la boca abierta. Desde hace tiempo circula en redes sociales una imagen de la pintura del rostro de Jesús, presunta obra de Miguel Ángel quien, se asegura que utilizó como modelo a uno de sus discípulos para crear esta famosa pintura hace varios siglos atrás. Un Jesús de Nazaret nuevamente, con ojos claros, piel blanca, cabello y barba rubia. El punto que viene a poner en crisis a todos, es el que señala que Miguel Ángel, cuya orientación sexual se afirma, fue hacia su mismo sexo al igual que el maestro Leonardo da Vinci. Que esto no tiene en realidad nada de relevante, sino el hecho de que Miguel Ángel utilizaría a Tommaso Cavalieri, uno de sus discípulos para crear la obra llamada, El rostro de Jesús, cuando en realidad, el discípulo de Miguel Ángel, pudo haber sostenido una relación más allá de una relación profesional con su maestro. Es así que desde entonces, los católicos han rendido tributo a la imagen, no de Jesús de Nazaret, sino a la de una persona cuya orientación sexual, va en contra de lo que la iglesia católica tolera desde su fundación. ¿Será verdad todo esto? Si nos ponemos a investigar, descubriremos que sí existen retratos como el siguiente, hechos a Tommaso Cavalieri, y podremos ver que su imagen nada tenía que ver con la presunta pintura del rostro de Jesús. La verdad es que no existen pruebas sólidas de que Tommaso Cavalieri, haya tenido la misma orientación sexual que su maestro, así como tampoco existe evidencia de que haya tenido alguna relación sentimental con él, a pesar de que sí existen evidencias de varios sonetos que el maestro Miguel Ángel le dedicara a su discípulo, varios de carácter íntimo. Repetimos que la orientación sexual no es lo relevante. Pero lo que sí es relevante, es el hecho de que además, Miguel Ángel jamás pintó esta obra. Todo se trataría de una noticia falsa que se divulgó en internet hace años y que, debido a que los usuarios tienen la costumbre de compartir todo lo que ven sin corroborar antes las cosas, se hizo viral semejante disparate que llegaría incluso a los oídos de la misma iglesia católica. Si deseas ver cuál pudo haber sido realmente el rostro de Jesús, la ciencia ha generado esta imagen que, en base a estudios y análisis científicos sobre la apariencia física y los rasgos de las personas de aquella época y lugar en los que Jesús vivió. La posible apariencia del Mesías dista mucho de una persona rubia de ojos azules y piel blanca. ¿Qué te pareció el análisis de hoy? Recuerda que antes de compartir una noticia, verifica que ésta sea real. No fomentes ni promuevas las falsas noticias que muchas veces, llegan a escandalizar a las personas ante cosas que son falsas. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios y comparte este vídeo con tus amigos.